Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, cuando diga y grabamos, ajá Ey yo, ey yo, ey yo, lo saben ellos, estoy en la pana, chingan mil a capello, vello Estamos en la pana, suben su ventana, mientras cubren canas hasta el cuello, ey yo Chotando métricas, parash, piden réplica cuando arde mi cara, cayendo en el atardecer Parezco el Dalai Lama, con mi freestyle puedes agradecer, lo vas a ver Tengo que hacer como cuatro, lo veis, simplemente me dicen ok, yo soy el rey en la barra Seis, dieciséis barras, las que suelto, no sé cuántas quedan, simplemente estoy haciendo puro rap en las aceras Es puro rap, puro flow, que lo pone Sonic, estoy pasando los patrones Adiós, como, como, como ves cuando entro, cuando la persona sabe que yo me concentro Siento el beat y entra el beat, dentro de mí lo hago en el momento Y soy como Gloria Trevi, siento que no, que estoy rapeando siempre, que me siento contento Que estoy rapeando como los de adentro, grupo colombiano que podrían ser cubanos Pues ponen la música arriba como acontecimiento Viento, si te digo que mi don solo se condiciona y show que yo compongo Cada vez que entro en mi zona, mis neuronas dicen wow Y se colisionan cada vez que pongo otro beat y una bomba Detona, tonalidades distintas, pintas, que se ponen ahora mientras brinda, pintas Cantando mientras yo bailo chimba, chimba, esto es lo que pasa, rapeamos siempre de brinda Así lo hago y entramos con todos los hermanos, fluimos, les damos la mejor de las intenciones Con emociones arcano, judía, estamos muchos también, traesco de los que vinieron Y esperemos que se sientan como en casa Tranquilo que aquí Cuba los abraza, nunca les daremos amenaza, esta es la melaza Rimas buenas pa' que se muevan las masas La calidad, traigo la valentía, traigo flow de verdad Les suelto melodía, yo no puedo pensar, ni parar mi rima real Muchos quieren tener raídas, tonto no me desafía Mira Coco, como el ritmo cada vez que llega Traigo rima buena que domina esta escena Se narra de una forma sincera Cada que llegamos siento que no importaron las banderas ni fronteras Pues todos somos del mismo planeta Lo digo como en México hermano, esta es la neta Así que lo hago, hermano, lo hago y si se puede Bienvenidos por primera vez Por primera vez no será la última Si compartimos el freestyle y también la música Mira si vengo yo, ponte ya la túnica Para el rap la calidad, no la mera estúpida La suelto como quiero, sabes que no tengo freno Solo paso por encima, soy todoterreno Ya me conoce porque tengo la gracia Y aunque pase el tiempo loco, yo nunca pierdo la magia No se plagia, lo suelto al momento Me conoce claro, tengo ese talento Mira el movimiento, yo siento este viento Y de la pana con lo mío ya está creciendo Se va moviendo toda la chispa Una habilidad que te llega y no avisa Estos raperos que se salgan de la lista En el beat pongo bombas Soy un terrorista, nunca masoquista Paso por donde quiera Sabes que no tengo retraso, yo soy la fiera Mi flow nunca hace caso, vas pa' la papelera Solo eres un payaso, estás en otra era Tú estás en otra era, S-K-O-N-E Siempre desespera, qué cabrón que soy Ya lo sabe morena Cada vez que rapeo por ahí, mi cartera llena Si no se trata de eso, y es verdad su primo Dilo, sabes que vino Tengo un flow tranquilo, no tengo que forzarme Amigo, el único español que lo mueve como un latino Primo, como debe de ser Cada vez que pillo el micrófono, te contra la pared Ha comenzado el registro del R.A.B Por tu nervio de A0, A0, de Ciel Fuerza, S-K me presenta Se me ve de lejos, yo he venido de fiesta Todos saben que soy el mejor Con las gafas de noche como en Blade II Que hijo de puta, así funciona, brota Aquí, el mejor la zona si lo voy a partir Shit, la clavo aquí Diez minutos y veinticinco horas sin dormir Veinticinco horas sin dormir Pero toda la vida siempre montando el beat Saben que siempre aquí llega el espadachín Mis patas dan la cara como cara de hit Yo aplico líricas cuando clavo mimicas Mira mi cara, solamente aplica rabia De rabia, el rap, la música Única forma de sacar toda esta labia Todo lo que tengo aquí, todo este hit Para que te esperas que no puedes contra mí Malditos beats No saben nada de eso porque no ataron en la calle No saben nada porque no tienen mensaje Con mi hermano él, de rabia, mentra, letra, tuya, mentra, llena Para que sepan que ya tienen la meta Conqueta, la receta selecta Raperos decayen los que nunca inventan Los que nunca inventan, sueno como en los noventa Cantando legal al alma que se encuentra Que aquí se tienta, entra, el flow que llega y puertas arrepienta Dos mordones son tracos, una habilidad que argumenta Un flow pesao, checkerao, llego demasiado Dando golpe y uppercao, al estilo de mani pateao Gente se callao, se han dejado asao El improvisao y demuestro que rapeando soy el king El que pago Yeah, yeah, letra rapea Tiene mucha idea y marea Cuando empieza a rimar y siempre los golpea Encima lanzan pero titubean Soy el chivo que mamea en esta pelea Así es que se hace Siempre vengo rimando con la frase Llega aquel pana de Panamá como lo hace Como empieza acá a soltar su frase Ahora suéltale tu flow y empieza a darle frase Bomba Ahora ha llegado esta ronda Ah Ahora mismo que todos se escondan Guay Ahora yo conecto este sponge line Neni tu vas a ser Si es pity Como tu lo hacemos hacer es Es mi que hacer es Eso es lo que tu prefieres Miren como Estamos derramando este hip hop Club nocturno chico Miren como yo lo hago men Ahora si que voy a ser Yo voy rapido a los tres Pago estoy en el andré No me importa con quien ande Sabes que me sale bien Ahora mismo yo me escapo Y en tu mente eso retene Este fue playback Miren como ahora fue en el playback Yo no canto con playback Hey man Miran como la detona Ahora pa' toda la persona Este rapper que si cala el non Me piden improvisaciones Juntos con el mao Con Arcano También con Skone Que somos los mejores Tienen las razones Que caen por su propio peso Como los beat del zone Yo suelto buenos ranclones Yeah Mejor que tu abandones Eh Aquí estamos los mejores Es Como el musical de los vengadores No ve como yo lo dejo Claro Claro Con el resto yo no me comparo Me echo un temón Con Skone Con Arcano Se llama movilla El nuevo éxito del vellano Yeah Yeah Aunque no lo creas El chuti se la saca y la pasea Esto no es casualidad Por mucho que te lo creas Porque se han juntado Los dos ganadores de Vangea Así que vayan a hacer la tarea Porque vamos a ganar Y no importa quienes sean No dan pelea Cuando rapea Mau lo menea El cerebro Y la gente grita Yeah Te aseguro que estructuro Con el rap más duro Vengo aquí por un puro De tabaco puro Y te juro que soy duro Vengo con el sónico Y como los supersónicos Venimos del futuro Así que dale Que viene el parcero de Colombia Tu baila Vienen mis amigos de España Ven, baila Viene mi amigo desde Panamá Pa' que te enseñe como es que se mueve esta vaina Highman Mira como llega como Pacman Siempre de la noche como Batman En Walkman Con alma, con calma Es mi arma Mira como vengo rapeando La expresión del karma Ya lo sabes En Cuba Está México Deseando éxito Para todos los convives También desde Venezuela Sobreviven Ya lo sabes Improvisando en el Caribe ¡Vámonos!